Todo se acaba Sigo donde he estado siempre Aquí en mi vida Todo sigue siendo igual Como si no se hubiera ido Como si nunca hubiera dicho No te quiero Y todavía disfrutara de sus besos La verdad Está bien mal que sienta lo que estoy Sintiendo Como si no se hubiera ido Sigo diciendo que nos vemos muy seguido Que justo ayer se despertaba al lado mío Y la verdad Está muy lejos de ser lo que yo les digo Como si no se hubiera ido Como si nunca hubiera dicho No te quiero Y todavía disfrutara de sus besos Y la verdad Está bien mal que sienta lo que estoy Sintiendo Como si no se hubiera ido Sigo diciendo que nos vemos muy seguido Que justo ayer se despertaba al lado mío Y la verdad Y la verdad Está muy lejos de ser lo que yo les digo Como si no se hubiera ido Como si no se hubiera ido Como si no se hubiera ido Y la verdad